Oscar de Jons no nos detendremos hasta cumplir el objetivo este sueño musical y a paso firme hoy hoy estamos aquí para regalarte una noche increíble haciendo vibrar tus sentidos con catalota musical creando un estilo fresco hoy como quiero ser ser amigo de todos ranchero hasta los dos sinceros hoy estamos aquí para ti para hacerte bailar para hacerte cantar para hacer tu momento increíble 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 increíbles 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 el aplauso se lo enviamos estoy bien el mismo restaurante pero ellos si le dan que son mis chistes estoy bien ella si se queda bien con mis amigos nunca discutimos lo que siempre he querido pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones nada es igual nada es igual nada sin tus ojos marrones nada es igual nada es igual nada sin tus ojos marrones Y ese aplauso que se escuche en esta noche, bienvenidos Celebrando los 10 años de nuestro buen amigo Rodrigo Urbina, mil felicidades Te deseamos tus amigos de increíbles El cielo azul parece que desde que ya no está así Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al solo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo, tus pelos vienen a mano Me gusta el ver de sus ojos y no los comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Seleviamos, sí señor En todas las felicidades En todas las felicidades A oírselo esta noche Perfecto Perfecto, de esta manera estamos dando inicio, celebrando los 15 años de nuestro buen amigo Rodrigo Y toda la familia Urbina, muchísimas gracias porque en esta noche gracias a ellos, al esfuerzo De todo corazón y cariño, te han brindado estos bellos momentos Mis amigos, en esta noche, atención cámaras porque comienza, comienza Y vamos a enviarle con todo el cariño de nueva cuenta Te invitamos al centro de la pista porque la siguiente melodía te la enviamos Para que esto lo bailes, suena, suena y dice así Y vamos a enviarle con todo el cariño de nuevo Vénganse, vamos a bailarlo Esos toritos, esos toritos Todo el mundo a bailar Eso Y así comenzamos Se lo veamos Se lo veamos Y vamos al centro de la pista de bailar Oiga Toda la gente bailando y bailando Para la cinta y llano de Carmen Vengan a zapatearle Y la cervecita arriba Se ve a la gozadera Y como se baila, como se goza ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Mero son increíbles! ¡Yeah! ¡Lo soy, lo soy, lo soy! ¡Wow! Si lo bailamos, si lo bailamos, sigue bonito ¡Qué chulo! ¡Y a la vuelta y vuelta bailando y gozando! ¡Igual de inglés! ¡Y a unos a bailar a los centros de la pisa! ¡Véngase! ¡A la vuelta y se ve a la gozadera! ¡Y acompáñanos por esto de ahí, de compañero Jaime! ¡Y a los compañeros de la pisa, señor Elise! ¡Para qué pasan! ¡Qué pasa la tarde junto con mi negrita! ¡Y nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita! Nos tiramos al pastor y la hierba se movía, se movía y se movía La hierba se movía, se movía y se movía Cuando era muy grande, nos fuimos más adentro, le fui diciendo cosas Lo que podía hacer, no era con comodidad Nos tiramos al pastor y la hierba se movía, se movía y se movía La hierba se movía y se movía y se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la carta que te tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Vendrían pasar la tarde junto con Viñegrita Nos fuimos caminando rumbo a la lorita y con comodidad nos tiramos al pastor y la hierba se movía y se movía La hierba se movía y se movía y se movía y se movía Cuando era muy grande, nos fuimos adentro, le fui diciendo cosas Lo que por ella siento y con comodidad nos tiramos al pastor y la hierba se movía y se movía La hierba se movía y se movía y se movía y se movía Besos, aplausos, todos los aplausos mis amigos De esta manera estamos dando comienzo Estamos iniciando con esta hermosa fiesta por acá en Llano de Carmen Por segunda vez consecutiva aquí estamos Y de antemano mil gracias por esta invitación mis amigos Claro que sí, vamos a seguir avanzando con más de la música Saludando a toda la gente que se ha dado cita por supuesto A todos los amigos aquí reunidos Ahí le enviamos el saludo muy especial Vamos a seguir avanzando con Perito Jaime Saludando a toda la gente hermosa que hoy nos acompaña Vamos a seguir saluditos para toda la gente que se ha dado cita en este buen lugar Ahí les estamos saludando a mi hermano Vamos a darle salida a las bendiciones nuevamente en esta gran noche Estamos súper contentos por la invitación A los amigos de Oscar Producción, saluditos mis hermanos Ahí les estamos saludando desde acá en el escenario Compañen, vamos a seguir más música Compañen para toda la gente que está llegando a la raza de sombrero Bueno vamos a seguir más esto Tiza sega Que me cansas mi vida me dices Y otros brazos te están esperando Aunque vayas al andar con otro Como quien yo te sigo amando Por error yo le entregue mi vida A una ingranda que no me quería Por capricho vivo yo por ella Y ahora vivo esta triste agonía Yo no tengo derecho de nada De decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todos Te cambié cuando más me querías En las noches me quedo pensando Me atormenta y me matan los celos Esos labios que un día yo besé Por mi culpa han cambiado de dueño Y continuamos con los temas robáticos en esa noche Ahí se la veamos con cariño La cantamos y la bailamos ¡Eh! ¡Increíble! ¡Increíble! Y a esta noche, pa' que me la regales No, no celebramos nada, es nomás porque sí No necesito una fecha especial, para poderte consentir Es más, ¿qué te parece si... Vamos a desvelarnos con música tranquila Quiero abrazarte fuerte, que brindemos con tequila Por vos, en serio, gracias por todo Por eso los detalles, por eso muchos besos Pa' que no se te olvide, que pa' mi eres lo primero Es un placer, a mí demostrarte que te quiero ¿Para qué esperarme? A mediados de febrero Vamos a desvelarnos con música tranquila Quiero abrazarte fuerte, que brindemos con tequila Por nuestro amor, en serio, gracias por todo Y por eso los detalles, por eso muchos besos Pa' que no se te olvide, que pa' mi eres lo primero Primero es un placer, a mí demostrarte que te quiero ¿Para qué esperarme? A mediados de febrero Y de los temas de grabación, te lo vamos a presentar Esto se llama Se Supone Ya lo sabes, increíbles ¡Y allá! Se supone que debería haberte olvidado Se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte Y no se puede, no se puede, no se puede Mi corazón no quiere responderme Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo En esa noche formando parte muy especial Es el saquimón romántico Increíble Se supone que yo tendría otro amor a mi lado Que su vez borraron las huellas que tú habías dejado No me quieres, no me quieres, no me quieres Me lo has hecho, no me quieres, no me quieres Me lo has hecho no sé cuántas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho, tenlo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho, tenlo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Si Eso, todo el mundo bailando Claro Arriba, 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 arriba Y vámonos todos al centro de la pista a bailar Y vámonos todos al centro de la pista a bailar Y vámonos todos al centro de la pista a bailar ¡Oh, sí, oh, sí! Y sube para mi copia al otro, Mendoza ¡Vamos a levantar la puebladera, muchachos! ¡Válvese, válvese, válvese! Y que siga la fiesta, vamos a seguir bailándole Toda la gente hermosa, bailando, bailando Que se vean los hombros arriba ¡Seguimos con más para zapatearle! Ahí van todos los vaqueros y vaqueritas ¡Vamos a! Y como baila la raza, ya no detiene ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Solo para Marcelo y Maramula! 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 Y tres Que siempre fuiste para mí sin ver amor Y ahora me estoy sufriendo solo aquí Hasta aquí por el dolor que hay en mí Me vuelve mi corazón y trígame a quien era yo Que ya no soy capaz de amar a cada vez que siempre solo Tus lágrimas me llaman, ya no escucharás mi voz Cuando te sientas sola y triste en una fría habitación Con cariño, en esta noche lo recordamos Temos de grabaciones, temas especiales se llama De vuelta en mi corazón, amables amigos Seguimos avanzando, seguimos complaceando Vamos poco a poco enviándoles más de los temas en esta nueva situación Poco a poquito vamos tratando de complacerlo Para que toda la gente se vaya bien bailada Y disfrutando de los grandes temas como lo son corridos Y también temas románticos En los guapanos no se digan Vamos a seguir avanzando Con más de la buena música Los amigos de Increíbles Esta noche totalmente en vivo Desde la puerta grande de la Huasteca Potosina Un gusto enorme, un placer poder complacerles Y enviarles más de la música Seguimos avanzando Para que sigan zapateándole bonito ¡Avanzamos! ¡Sueninice! ¡Venga se va a los dos mil tocas! ¡Venga se va a los dos mil tocas! ¡Y es ser el piano sí señor! ¡Y es ser el piano, tú no es un buen salón! ¡Venga se va a los dos mil tocas! Venga se va a los dos mil tocas El arroz es sombrero Y que siga la gozadera No quiero si va a gritar, sola vuelta y vuelta Se ve los sombreros, se ve los sombreros El arroz es que anda pisteando arriba, 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 arriba la cerveza ¡Ay, lele! El arroz es guapaquera y ama el carneto Por una vueltecita, por una vueltecita ¡Qué! ¡Sí volaba! ¡Quiebra la, quiebra la, quiebra! Arriba la cervecita, esa cervecita, saludcita Y vamos a continuar con más ritmo esta noche Para toda la raza guapanguera La raza bailadora esta noche Vamos a disfrutar, vamos a pasarla a la bonito Ya lo saben, directamente a la Huasteca Potosina Ciudad Valles, es increíble para todos ustedes ¡Avanzamos! ¡Súmase! ¡Súmase! Y todo el mundo bailando y bailando, primo ¡Sí, señor! ¡Se ve la polvadera! ¡Báilale, loco, bailale! ¡Báilale, loco, bailale! ¡Qué chula! ¡Sí, señor! ¡Oyelo, oyelo! ¡Oyelo, oyelo! ¡Eje! ¡Ju, ju, 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 ju! Las maqueritas, ¿cómo lo bailan esta noche? ¡Así, así! ¡Así! ¡Súmase! 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 ¡Sí, que sí, que sí! ¡Vamos a levantar la polvadera, hermano! ¡Qué bonito lo baila! ¡Qué bonito se goza! ¡Solo para la familia Chávez del Llano del Carmen! ¡Solo para la familia Chávez del Llano del Carmen! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! Bailando, 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 bailando Y llevo el ritmo de tacata Toda la gente lo va a bailar Todos los lados escucharán Todos los bailan con idea Vente mamita, vamos a bailar Tú vayas pa' acá Mira cómo es esa meña Yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tac Te gusta el tacata Te gusta el tac Muévete así Muévete así Muévete así Así, así, así Que se quede sentado en el pérfalo Que se quede perreando en el pérfalo Que se quede perreando en el pérfalo Y arriba los sombreros, arriba los sombreros, eh, 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 eh. Y arriba el ritmo de su cata, toda la gente lo va a bailar, por todos lados de la chana, todos lo bailan con el día. Mente mamita, vamos a bailar, mira cómo empezó esa gata, mira cómo empezó esa gata. Te gusta el ta, te gusta el ta-ka-ta-ka-ta, te gusta el ta, te gusta el ta-ka-ta-ka-ta. Muevete así, muevete así, muevete así, 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 muevete así, muevete así, 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 así. Te gusta el ta, te gusta el ta-ka-ta-ka-ta, te gusta el ta, te gusta el ta-ka-ta-ka-ta. Muevete así, muevete así, muevete así, 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 muevete así, muevete así, 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 así. Que se quede sentado en el suelo, que se quede sentado en el suelo, que se quede sentado en el suelo. ¡Uyá, uyá! ¡Qué buen sabor! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Para la familia Torres de... Del Huizache, compadre Claro que sí te complacemos con el tema corridoso de Lucio Peña Mi EW Ah, para la raza del naranjo, bienvenidos La familia Torres, saluditos, bienvenidos Aquí están pendientes en primera fila Le enviamos el saludito con mucho cariño, mis amigos Claro que sí Vamos a seguir avanzando, complaciendo En esta noche, los temas se los seguimos enviando Avanzamos y esto dice... ...conjeron aquel potrillo. Y a ver, hace de a tres años comenzaron a correrlo. Aquel era su destino. En Santiago, papas quearon, ganó su primer carrera. Aún no llegó a muy bonita. La trajeron de Chihuahua y aposaron mucha lana. Le llamaban la burrita. Los dueños de la burrita creían que ibas en un robo. Que el moro no les ganaba. Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba. De Santa María del Oro le llevaron la rielera, la mejor yegua del pueblo. Borregas, chivas y vacas, los de la yegua pasaron como perdieron dinero. Llegaba Peña sonriente a donde había un pandango. Ese ya no soy muy valiente, ni me la ando recargando. Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlos. Aquí en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbro pasearme. Soy amigo de los machos, permítame presentarme. Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido rajarme. Saludos a la familia Urfina de León de Nuevo Laredo. Me gustan las joyaderas, las carreras de caballo. Me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi vallo. Se besita una ranchera, por Dios santo que no fallo. Que con fama de bandido, pero jamás he robado. Dicen que soy asesino, porque a varios he matado. He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado. Así han pasado los años, el tiempo no guarda nada. Aquellos campos extraños, hoy vio mi vida cambiada. Ya no me achacan más años, porque soy de la cordada. Solo guardo de mi vallo, una montura plateada. Olmigo siempre llevado, una treinta y ocho escuadra. Y si yo botara un caballo, no pateció mi paseada. Te bloqueé, me insta, pero por otra vuelta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar. Aún no lo hago, y es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando bandejando por las calles que me dejaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que, ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logre superar. Aquel amor que por poco me llega a matar. Ahora ya no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti. Pero me acuerdo de ti. Y otra vez pierdo la cara. Pero me acuerdo de ti. Y se me descarre el alma. Pero me acuerdo de ti. Y se borra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti. Y mi mundo se hace triza. Decía que cargaba el diablo. Mentiras no traiba nada. Lo que traiba en su cintura. Era una pistola escuadra. Robaba y mataba gente. Porque así se divertía. Su cabeza tenía precio. Quince mil pesos valía. Como dice, como dice. Ahí, corazón. Y la estación de Morita. Lo aprendieron los rurales. Lo llevaban pa' Chihuahua. Policías y judiciales. Su madrecita. Y lloraba. Y lloraba. Y lloraba. Y les decía. Si me dejan libre a mi hijo. Quince mil pesos daría. Y continuamos con la música. Y vamos a pistear el sabrosito. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! 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 La racita del naranjo. Que tengo muchos años más de tú. Que ya no debo andarte enamorando. Aún pensó que me sobran juventud. Y aún te puedo amar de veces en diario. Es cierto, aunque llegue a la madurez. Por eso es que me sobra la experiencia. Tratándose de cosas del querer. Tratándose de cosas del querer. Verás que casi soy una eminencia. Es cierto. Viejo. Pero no perreamos. Y aunque digan cosas. Estoy bien cuidado. Viejo. Pero no cansado. Y conmigo gozas. Lo que no has gozado. Hay un saludito para la raza de changaquero. Con el gallo Bromocón y para todos los hernantes. Que tengo muchos años más que tú. Y arriba el huizache. Que ya no debo andarte enamorando. Aún pensó que me sobran juventud. Y aún te puedo amar de veces en diario. Las ganas que me ves blanqueando ya. Reflejando que me estoy envejeciendo. Pero eso es por fuerita nada más. Pero eso es por fuerita nada más. Por dentro soy un león enfurecido. Viejo. Pero no perreado. Y aunque digan cosas. Estoy bien cuidado. Viejo. Pero no cansado. Y conmigo gozas. Lo que no has gozado. Que tengo muchos años más que tú. Y ya no debo andarte enamorando. Eronomín. A veces lo que te gusta. Y yo creo que me sobran juventud. Y aún te puedo amar de veces en diario. Y es cierto que llegué a la madurez. Por eso es que me sobran experiencia. Y yo creo que me sobran postres en la vida. Y yo creo que me sobran. Y yo creo que me sobran juventud. Y yo creo que me sobran juntos. Ya estoy bien cuidado Viejo, pero no cansado Y conmigo gozas lo que no han gozado ¡Sí, señor! Pues le complacemos y le pillamos los temas A toda raza pisteador ese chiflino de los borrachos Y las borrachas también Oscar de Jons